De parte de todos los estudiantes hoy vinimos a traer una nota al Consejo Superior en vista de que no se ha tratado todavía lo que es el aumento del menú, que ya tuvo otro aumento, digamos, valga la redundancia, y que está asignado un valor automático de aumento. Esto nos preocupa mucho a todos los estudiantes porque quiere decir que nos vamos a ir al receso y cuando volvamos vamos a tener un menú con un aumento bastante exponencial, que las condiciones del país no están dadas para esto. El estudiante está siendo golpeado por todos lados, alquileres o sueldos que no alcanzan, no tenemos dónde vivir y comer también se nos hace dificultoso. Por eso es que hoy trajimos también acá al Consejo esto para que se empiece a tratar, digamos, y que vemos en vistas de que van a volver a pedir un aumento. Y en esto lo que intentamos pedir es que se aumente la capacidad del comedor, que no se vuelva a aumentar obviamente el menú, o si se aumenta que esté en base a una condición un poco más razonable que también permita que el menú esté en una base nutricional un poco más adecuada, que sabemos que está, pero por ejemplo hoy en día falta la sopa. Y entonces muchos estudiantes eso lo ven, porque en el día a día si tienen que pasar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la universidad y tenés hambre, bueno, eso dificulta también el proceso de estudio. Así que bueno, por eso trajimos hoy esta nota pidiendo una, que se pueda empezar a tratar un proyecto de aumento, perdón, de capacidad del comedor, sea más menú, más capacidad en términos de infraestructura, mayor personal, y también, bueno, que rechazamos el pedido de aumento automático del menú. Esta propuesta también de ampliar el comedor universitario, es decir, las instalaciones, ¿tienen que ver con lo que se vive en el día a día, las largas filas tal vez, para acceder al menú y la comodidad al momento de ir a alimentarse al mediodía? Sí, exactamente. No solo por comodidad, sino también para que sea accesible tanto en el ingreso del menú, sino también para poder sacarlo. Día a día los estudiantes tienen muchos problemas, tienen muchos problemas para acceder cada vez que ingresamos a las 8 de la mañana al sistema, para poder comprar un menú tenemos problemas. Se colapsa el sistema, hay muchos estudiantes, hay pocos menús. Entonces ya desde lo virtual hay problemas, y yendo a lo que es el acceso presencial, a buscar lo que es el menú, está también todo desbordado, no encontrás espacio para sentarte. Estoy teniendo en cuenta que el comedor es como el centro donde todos los estudiantes van y pasan el mediodía, se juntan a estudiar y demás, y es un comedor que tiene una infraestructura vieja, ya sea tanto en lo que es la sala de comedor como también en la cocina, por lo que es adecuado una ampliación para que todos podamos estar ahí un poco más acomodados. No nos vayamos muy lejos, el día que llueve vemos que todos los estudiantes van al comedor para resguardarse de la lluvia y eso está todo colapsado, digamos. Es muy simple la vista, no hace falta hacer muchos cálculos para darse cuenta que nos hace falta más espacio.